Música Fue un placer conocerte y tenerte una crecer Aunque en eso fuiste el cuerpo, el principio y el fin Me va por tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Fui feliz, fui contigo, me conforme con nada Y hoy te quedas sin ti A pesar de que nunca me dijiste que quiero Porque tengo que irme, me demuestras tu amor Pero tengo que irme, porque ya no te quiero No sé por qué no sigo Fue un placer conocerte y tenerte unos meses Aunque esos meses fueron el principio y el fin Me va por tan bonito, aunque no me quisiste Pero yo si te quise y hoy me tengo que ir Y si me hubieras querido cuando yo te pedía Que me amaras un poco, que me hicieras de ir Yo me hubiera quedado para siempre contigo Pero no fue posible, pero no fue posible Pero no fue posible, que hoy me tengo que ir Porque tú debía que irme, porque yo te cago Y tú sigo Y si te quise yo Te quiseis